Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en el día 176 en la caja de MyTakingToFace, y Ginger ha gastado una broma a los gatitos. Hoy Ginger será el protagonista de este vídeo, y es que vamos a intentar hacer que Ginger tenga muy mal aliento, y para ello hemos mezclado sushi con pizza, y fijaos lo que pasa, Ginger se ha quitado en un erunto tremendo, casi ha hecho explotar toda la caja del tremendo erunto. Vamos a mezclar un bastoncito, a ver si lo tengo por aquí, chicos, con pizza, y de esta manera Ginger tendrá un aliento pestoso. ¡Qué asco! ¡Le ha echado un aliento a Tom! ¡Huele fatal! Ya podemos hacer magia, chicos, pero tengo que poner bien la batidora que se me ha estropeado, ponemos pizza, y ponemos los bastoncitos de Navidad, esto generará un aliento pestoso en los gatitos. ¡Qué asco le ha echado un aliento a Tom! ¡Eso tiene coles fatal! ¡Fijaos que más huele! ¡Vamos, Tom! ¡Ven por aquí! ¡Te voy a poner aquí en el patiente! ¡No! ¡A ver, espera, Tom! ¡¿Qué quieres hacer?! ¡Te llevo a donde quieras! ¡Tú, gana aquí! ¡A bañarte! ¡Veca, a la mesa! ¡Veca, a la mesa! ¡Les voy a dar unos bastoncitos de Navidad! ¡Ah, me queda encantado el bastoncito! ¡Fijaos que contentos ha puesto! ¡Esos dulces tienen que estar buenísimos, chicos! ¡Le daremos también algo de fruta! ¡Vamos, Beca! ¡Limpia la casa, que la tengo un chudasco! ¡Tom! ¡Ven aquí! ¡A limpiar la casa con Beca! ¡Si es que me dejáis la casa, se me ha hecho un asco! ¡Ángela! ¡Aquí! ¡A jugar a los videojuegos! ¡Y gana aquí! ¡Aguardo! ¡No! ¡Me ha tocado una piña y una piruleta! ¡Qué bueno! ¡Echaremos semillas para mañana, chicos! ¡A ver si me salen tomates y lechugas, que me hacen falta! ¡Ya sabéis que los tomates, combinados con la fruta mágica, significamos para los gatitos! ¡Es una poción mágica, así que necesitamos muchos tomates! ¡Vamos a ver si en los viajes me tocan los tomates! ¡Munidas! ¡Semillas! ¡Hay muffins! ¡Cinco muffins, chicos! ¡Vamos a ir a la zona de fútbol! ¡Probo! ¡Vamos a girar en el sentido contrario! ¡Munidas! ¡Genial! ¡Aquí está Ben! ¡Vamos a ponerla que tienes que cocinar! ¡Ben! ¡Pontase una buena tortilla para la cena! ¡Ginger! ¡Hace mucho tiempo que no cuidas al señor oso! ¡Tenemos que limpiar a los etnos! ¡Fijaos que gocho estaba! ¡Si es que no, cuida de su peluche! ¡Vamos a ponerle jaboncito! ¡Y le vamos a secar bien la cabeza al señor oso! ¡Fijaos que limpio está quedando! ¡Hay que cuidar bien al señor oso! ¡Lo que no puede ser es que esté tan gocho! ¡Vamos a pasarle bien el secador para que quede perfecto el señor oso! ¡Y ya está! ¡Lo hemos cuidado! ¡Menos mal que le hemos ayudado a los gatitos! ¡Porque si no! ¡Aunque bien que contento está Ginger! ¡A ver Tom! ¡Tú te pones aquí un poco de columpio! ¡Y con Ángela voy a jugar un poquito de fútbol! ¡Fijaos! ¡Tengo pelotas de fuego! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Ángela se puede quemar! ¡Parece que se están parando todas! ¡Lo estás haciendo genial Ángela! ¡Madre mía! ¡Qué buena potera es! ¡Lo estás haciendo muy bien Ángela! ¡Te lo voy a poner un poquito más difícil! ¡Ahora la puntería se va a mover! ¡Cuidado Ángela! ¡Bien! ¡Qué paradón! ¡Y ahora lo más difícil todavía! ¡Hemos puesto una venda Ángela! ¡Está ciega! ¡A ver si consigue parar algún balón! ¡Pero es muy complicado! ¡Imaginaos vosotros con una venda en la cabeza! ¡Y en los ojos! ¡No veis nada chicos! ¡No ha estado nada mal Ángela! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Y ahora vamos a lo que más le gusta Ángela! ¡Que es patinar! ¡Jugaremos en el modo Super Pro! ¡A ver hasta dónde llegamos chicos! ¡Tenemos que tener mucho cuidado con esos pájaros! ¡Cada vez que nos toquen nos quitarán una vida! ¡Tenemos que coger todas las monedas! ¡Y hacer todas las ecobacias que podamos! ¡Vamos Ángela! ¡Eres una gran fascinadora! ¡Es que vas genial! Además las antenas que le lleva Ángela ¡Me dan mucho más agilidad! ¡Es estupendo! ¡No me han quitado una vida! ¡Me he chocado! ¡Cuidado con los pájaros! ¡Eso es lo más complicado! ¡Ay el pájaro! ¡Cuidado! ¡Bien Ángela! ¡Vamos a ir cogiendo todas las monedas chicos! ¡Estoy aguantando muy bien! ¡Incluso haciendo ecobacias! ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Genial Ángela! ¡No! ¡Me he chocado! ¡Cuidado! ¡Ay el pájaro! ¡Ay os lo dije el pájaro! ¡Ese era muy malvado! ¡Quería acabar conmigo! ¡Lo ha hecho! ¡Pero no ha estado nada mal para ser en modo super pro chicos! ¡Hemos conseguido un viaje! ¡Vamos a la flota de espumbre chicos! ¡A ver si me toca algo bueno! ¡No! ¡Más monedas! ¡Más monedas! ¡Y más semillas chicos! ¡No! ¡Parece que Ángela se ha puesto malo! ¡Ha cogido mucho frío mientras estaba patinando! ¡Se ha puesto muy malita la pume! ¡Fijaos que le ha salido un moco tremendo! ¡Le tenemos que poner esa intención que duele un poco pero se ha curado! ¡Vamos al baño Ángela! ¡Y descansar tus necesidades! ¡Hoy ha sido un día muy duro! ¡Y también lavaremos las manos a Ángela! ¡Es muy importante chicos! ¡Las desinfectamos muy bien! ¡Y Ángela está estupenda! ¡Ya se puede ir a la cama! ¡Y hasta aquí el día 176 en la casa de MyDark y tu friends! ¡Jingy tiene un aliento prestoso! ¡Nos vemos en el día 177! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!